Ahí lo tienes, el último de todos. Tal vez eso te detenga. Oigan, no quiero tener problemas. Y no los tendrás. Con ellos no. Gracias a ti y tu talado, esmogueo y glupeo, ya no pueden vivir aquí. Así que deben irse. Espero que encuentren un lugar mejor en alguna parte. ¿Melvin? Melvin. Oye, Pipsqueak. ¿Quieres? Oye, Pipsqueak. Gracias por ver el video